...comentarle a la gente que Poderza es una agencia con más de 30 años de experiencia que vino acá a Paraná para poder darle la posibilidad a toda esa gente que quiere acceder a su próximo cero kilómetro. ¿Qué te puedo contar de Poderza? Estamos acá hace más de 5 meses, estamos situados en Paraná, esa es la seguridad, la confianza que le damos a la gente y bueno, acceder a su próximo cero kilómetro es una manera súper fácil, único requisito que van a necesitar para ingresar a la financiación es solamente su DNI. ¿Cómo es el sistema? ¿Cómo es el plan y la adjudicación? Bien, nosotros trabajamos con 72 cuotas fijas, eso es lo bueno que le proponemos a la gente, digamos, son 72 cuotas fijas y en pesos no va a variar nunca, desde la primera hasta la última van a ser siempre el mismo precio de la cuota. Único requisito de tu DNI, acercarse al local, estamos en calle Almafuerte 520 de acá de Paraná, tenemos todas las marcas, trabajamos con Honda, Yamaha, todas las marcas y bueno, para ese remisero, ese tachero que está del otro lado mirando este canal, bueno, proponerle también de que pueda acceder a su próximo cero kilómetro a través de Poderza y a través de este sistema diferente. Trabajamos las cuotas más bajas del mercado y la financiación más corta del mercado. ¿Por qué es un sistema diferente? ¿De qué se trata el sorteo y la adjudicación? Bien, es un sistema diferente, ¿por qué? Porque el cliente va a poder elegir en qué cuota va a retirar el vehículo, con qué capital va a retirar el vehículo y bueno, tenemos muchas propuestas para ofrecerle a esa gente que está del otro lado. Tenemos un sorteo que está haciendo una bomba, furor en Paraná y en parte de Entre Ríos porque también estamos trabajando en parte de Entre Ríos. Un sistema diferente porque manejemos un sorteo donde si salís sorteado no pagás más. ¿Son motos, autos o las dos cosas? Trabajamos multimarca, te vuelvo a repetir, trabajamos lo que es motos, trabajamos lo que son autos, camionetas, camiones, trabajamos absolutamente con todo. Invitar a la gente que se acerque, estamos citados en Paraná. La seguridad y la confianza que le damos a la gente por ahí es que bueno, es un sistema diferente, lo que busca la gente hoy en día son cuotas fijas y bueno, Poder Sabino para poder brindarle a la gente una posibilidad buena y algo para acceder a su próximo cero kilómetro. ¿Podrías recordarnos la dirección, los horarios y un número de teléfono? Nosotros estamos ubicados acá en Paraná, en calle Almafuerte, el 520 y bueno, te tiro un numerito que es el que aparece en pantalla, el 343-415-4870, te lo vuelvo a repetir, anoten bien si vas manejando ahí para el vehículo y bueno, la gente por ahí mira atrás del teléfono, viste que lo que es las redes sociales y demás, agendar este numerito 343-415-4870 y bueno, contarle a la gente de que bueno, la seguridad, la confianza, más allá de todo, es que manejamos cuotas fijas, las cuotas más cortas y las cuotas más bajas del mercado.